¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Jalapa día con día. Venimos saliendo de la calle 7 de noviembre y esta en la que venimos ahorita es la calle de Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a buscar la calle de Ignacio de la Llave. Es domingo 12 de septiembre del 2021. 11 y media de la mañana del domingo. A la derecha está la callecita de Miguel Alemán. A la izquierda está la calle Plan Agrario. Acá a la izquierda tenemos el Teatro del Estado. Vamos a ingresar a la circulación de la avenida Manuel Ávila Camacho, a la altura del Asadero 100. De frente está la calle Rafael Ramírez. A la izquierda Francisco Navarrete y a la derecha Poza Rica, calle Poza Rica. Saludos a nuestros amigos de Poza Rica. Saludos a nuestros amigos de Poza Rica. Familia Mercado Jiménez, familia Mercado Jiménez, familia Picasso. Saludos. A la izquierda está la calle de Francisco Moreno. Aquí encontramos la intersección que hace en la calle de Santiago 28 de Agosto, avenida Orizaba. Y un poquito adelante del semáforo está la calle de Perú. A la derecha es la zona centro y a la izquierda la Francisco Javier Guardia. Vamos a continuar de frente hacia arriba en la Ávila Camacho. A la derecha está la calle Perú. Calle Coatepec, a la izquierda. Luego sigue la calle de Tuxpa, a la izquierda. A la derecha Jicotencal e Isquizóchil. Vamos a mandar saludos para nuestros compañeros y compañeras de canal para embellecer este video de Jalapa día con día con sus nombres propios. Vamos a mandar saludos hasta Toronto, Canadá. Para nuestro compañero Hugo Sánchez, oriundo de Alto Otonga, Veracruz. Nos hace el favor de estar con nosotros en el canal. Saludos, Hugo. Estamos esperando el semáforo aquí en la avenida Jalapa con Manuel Cetello y Ávila Camacho. Hoy, 20 de noviembre. Vamos a esperar aquí un poquito a que nos dé la luz verde. Y mientras le vamos a mandar un saludo a nuestro compañero de canal hasta Playa del Carmen. Al buen amigo Fernando López. Échale muchas ganas a la chamba, Fer. Aquí estamos en la avenida Jalapa y vamos a encontrar la avenida de las Américas a la altura del semáforo. Abolad Jalapa. Aquí en la derecha Aquí en la avenida de las Américas Y aquí es donde está el camioncito estacionado Es la prolongación de Jorullo A la izquierda está la desembocadura de la calle Francisco Vázquez Que viene desde la clínica de Lisque, como recordarán Aquí baja la calle de Monterrey Esta calle viene desde la calle Nuevo León Ahora estamos en el entronque con la avenida Orizaba Y la calle Ciudad Victoria a la derecha Un saludo cordial para el compañero Alejandro Aguilera Cano Gracias por ver el video Así está nuestra ciudad el día de hoy En este dominguito 12 de septiembre del 2021 A la izquierda está la calle de Lucio Blanco Y a la derecha la calle Tepic La calle Tepic sube hacia el cerro de Macultepec Vamos a mandar un saludo cordial para José Mendoza hasta Chicago, Illinois Gracias compañero por ver nuestros videos Es un gusto saber que ves nuestros videos Recibe un cordial saludo La calle Tepic sube hacia la calle de Macultepec La calle de la Toluca está aquí a la derecha Ahorita está el mercadito, es domingo Mercadito de frutas y verduras Y de todo lo que se les ocurra ahí pueden encontrar en el mercadito de la Toluca los domingos Aquí estamos frente a la escuela normal veracruzana Y en el semáforo es donde cruza la avenida Villahermosa Y en el semáforo es donde cruza la calle de Macultepec Y le enviamos un saludo cordial a Sonia Llanos Compañera del canal Recibo usted un cordial saludo Aprovechamos que ya nos dio la luz verde el semáforo Y vamos a continuar adelante Vamos a pasar frente al Panteón Jalapeño Aquí a la derecha está la calle Mérida Hoy podemos encontrar ahí el tianguis Hoy no vamos a pasar por ahí En otra ocasión volveremos a pasar en medio de los tianguistas Ya que hay circulación con precaución pero puedo no pasar El día de hoy vamos frente al Panteón Jalapeño Aquí está una sucursal del BBVA Hay cajeros automáticos cuando necesitan algún cajero Por acá es el lugar Y aquí estamos frente a la agencia de los autos de la Nissan Por acá es el cual cuando necesitan un buen carro Ya saben donde los venden Aquí es el lugar Vamos a dar vuelta a la derecha En este retornito Para ingresar a la Lázaro Cárdenas Carretera 140 México-Veracruz La María Enriqueta Camarillo Aquí a la derecha En la calle de las Abarroteras Y le enviamos un cordial saludo A la compañera Rosy Telles Vamos a salirnos al carril de la izquierda Para poder Ingresar A esta calle Que si mal no recuerdo Se llama Gildardo Avilés Vamos a dar vuelta a la izquierda Vamos a entrar por el rumbo De nuestro buen amigo Don Mateo Saludos Don Mateo Esta es la Gildardo Avilés Y vamos a darle un saludo cordial Hasta la Ciudad de México A nuestro compañero Martín Fernández Esta calle es la Manuel M. Contreras Y todas estas callecitas ya se las conocen Estamos en la Ismael Cristi Estamos en la Ismael Cristi La Félix Zeta Licona Hay que apoyar a los taxistas Acuérdense que andan trabajando Ah por cierto Hablando de taxistas Le mandamos un cordial saludo Al Power Zero Saludos Carlos Echarle ganas a la chamba Compañero No queda de otra Y tenemos un saludo Para Miguel Ángel Hernández Vera De parte de Osorio Carlos Como siempre Nuestro compañero del canal Reportándose en la caja de los comentarios Saludos Osorio Carlos Calle Rafael Valenzuela Calle Leopoldo Fiel Vamos a dar vuelta a la izquierda En la Joaquín Ramírez Cabañas Que es la siguiente Vamos para allá A la Joaquín Ramírez Cabañas Vuelta a la izquierda Rumbo a la Paseo de Jalapa Esta es la Fray Andrés de Olmos Y no puede faltar el saludo Para la Ciudad de México Para la señora María Sixta Santiago Bautista Y para el buen Marcial Santiago Marcial Estama Santiago Se llama el buen amigo Saludos Esto es el Paseo de Jalapa Calle Paseo de Jalapa Como ya saben Aquí es la Hernández del Castillo Y vamos a continuar Como 200 metros al frente Para dar vuelta a la izquierda En la calle Balancán Mientras tanto Seguimos en la calle Paseo de Jalapa Y Daniel Mentes Montiel Nos manda saludos Hasta Coatepec Te los retornamos Con mucho cariño Amigo Que bueno que estés Con nosotros En el canal Saludos Hasta Coatepec Esta es la calle Balancán Vamos a dar vuelta A la derecha En la calle Río Bravo Que es esta Que está aquí Estamos por la Colonia Tabasco Calle Pedregal A la derecha Allá a la derecha Está la privada Río Bravo A la derecha A la derecha A la derecha Aquí está la calle Aquí está la calle Del río Tecolutla Vamos a dar vuelta En la calle Río Moctezuma Porque ya conocemos Que la Tecolutla Está sin pavimentar Y tiene bastantes Pollitos Baches Aquí a la derecha Aquí a la derecha Está la calle Del río Balsas Y allá Y allá por la zona Del Olmo Le mandamos un saludo Cordial Al compañero Hugo Avendaño Vamos a dar vuelta A la derecha En esta calle Que se llama Calle Río Lerma Calle Río Lerma Y un saludo cordial Para los compañeros De Martínez de la Torre Que siguen este canal Gracias compañeros Por estar con nosotros Por lo pronto Saludamos a Eric Monzón Bueno como ya saben Por aquí se termina Las partes pavimentadas Así que vamos a dar Una vuelta Total Y vamos a ir Por otro lado Nos regresamos A la calle Del río Lerma Y también Nos vamos a regresar A la calle Del río Moctezuma Y ya aprovechamos Para mandar Un saludo cordial A nuestro compañero De canal Que nos ve En Cancún Quintana Roo Reciba pues Un cordial saludo Nuestro compañero José Jacome Vámonos por acá Porque la callecita Está pavimentada A la derecha Está la calle Río Usumacinta Parece ser Que Me acabo de acordar De el bello Estado De Chiapas Por lo tanto Le vamos a mandar Un saludo Al matrimonio Conformado Por Violeta Gordillo Coutinho Y Bayardo Coutinho Saludos Cordiales De parte De parte Del canal Jalapa Día Con Día Gracias Por estar Con Nosotros Como Siempre Y al compañero Gonzalo De Cozamalopa En Veracruz Le mandamos Un cordial Cordial saludo También Siempre Con Nosotros En el canal Gracias Amigo Gonzalo Como pueden Ver Estamos Nuevamente En la calle Río Bravo En la Carolina Anaya Hacemos Esquina Con la Calle Del Río Nilo Y a Contra Tlaxcala Le enviamos Un saludo Cordial A nuestro Compañero Sergio Hernández Haciendo Esquina Con Calle Río Soto La Marina Y luego Aquí está La calle Del Río Colorado A la Izquierda Calle Río Octopan Aquí encontramos La calle Del río Consulado Es esta calle Que atraviesa Aquí Y ya que estamos Hablando De palabras Difíciles Vamos a Mandar un saludo Cordial Para nuestro Buen amigo Ricardo Mendoza Pero antes De decir De donde Es Vamos a Hacer Práctica Para decir Tapaluca Estado De México Saludos La calle ¿Todo La calle Aquí está la calle 3 de la Margarita Maza de Juárez. Estamos en el camino antiguo a Naholinco. Aquí está la calle principal de la Margarita. Le damos un saludo cordial a los hermanos que ven nuestro canal, que apoyan bastante a nuestro canal. Gracias a esos tres hermanos que están conformados por José Joaquín, por Daniel y por Carlos Isaac. Están bien por ustedes amigos, gracias. Gracias. Aquí en Aquiles Cerdán, la calle de aquí, acabamos de cruzar la calle de Aquiles Cerdán. Y vamos con rumbo a la Gustavo Díaz Ordaz, el área del predio de la Virgen. ¿Saben a quién nos hemos saludado? Tiene rato a nuestro compañero Edgar Luis Roa Ramírez. Recibe un cordial saludo amigo, también usted, compañero Pedro Compián. Recibe un cordial saludo. Y bueno amigos, estamos dentro de la norma de tiempo que más o menos utilizamos para un video. Por lo tanto vamos a despedir este, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Es un gran gusto manejar la 4x4 sabiendo que ustedes son los copilotos. Nos vemos en el siguiente video, que tengan un excelente domingo. Gracias por viajar con nosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video